Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que Jacqueline Salazar ha sido rescatada por la policía sin pagar ni un sol. Empresaria de lo que son los gimnasios habría estado en cautiverio más de 11 días. La policía rescató a empresaria secuestrada en Los Olivos. Así es, recordemos que Jacqueline Salazar de 32 años había sido secuestrada el pasado 13 de mayo y ya incluso en su momento el propio titular del interior había anunciado los jueves pasados de que el gobierno había aceptado la solicitud de la familia en su momento, la familia de la empresaria para que deje de intervenir en su búsqueda tras este secuestro. Pero sabemos que la policía ha tenido pues el trabajo cuidadoso para que justamente hoy pueda darse finalmente este anuncio, este feliz anuncio que devuelve pues la tranquilidad a los familiares. Aunque la familia pidió mucho hermetismo, como bien lo recuerdas Jenny, porque querían negociar directamente con los secuestradores que incluso amenazaron a la pareja de la empresaria al conocerse, que era miembro de la institución policial en el sentido de que no debía tampoco meterse en este plazo. Días, ahí está, de los instantes precisos en los cuales esta empresaria Jacqueline Salazar fue liberada, acompañada, ahí está, de una efectiva policial mujer también, en esos momentos en los cuales ella abraza a un efectivo policial y luego sabemos se reencuentra con su padre, ahí está, visiblemente emocionada, conmocionada, como se comprende, ¿no? Atravesando, imaginamos una situación muy fuerte emocional luego de haber sido justamente secuestrada por 11 días. Claro, y esta foto es particular, la veíamos hace instantes, además de obviamente la empresaria afectada, muestra las manos intactas, es decir, no hubo ninguna mutilación como en su momento se dijo, se había amenazado con una imagen en la cual supuestamente trucada se le había mutilado un dedo. Claro, se le dio, ¿no?, una mano cercenada con una parte del falange de uno de los dedos, a Dios gracias, esto no ocurrió así. Estas son imágenes de los instantes precisos en los cuales ella ha recuperado su libertad gracias a la acción de la policía. Se muestra ahí sus manos con todos los dedos completos, a Dios gracias, no se produjo esta mutilación con la cual incluso estos delincuentes, avisados delincuentes, amenazaban, extorsionaban a sus familiares para que justamente den cuenta del rescate. Escuchemos las palabras de su padre, ¿no?, al conocer justamente el rescate, la liberación de su hija. Bueno, amigos, una buena noticia para la familia que estaba en angustia y también para la empresaria ya que habría vivido, pues, momentos en los cuales son traumáticos y que de repente va a necesitar asistencia psicológica. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchis, cama.